Nuevas funcionalidades en Hospital Quirón Salud Digital. Medición de constantes vitales. A través de imagen facial podrás medir la frecuencia cardíaca, respiratoria y presión sanguínea. Además, podrás conocer también tu nivel físico, fisiológico, nivel de estrés, riesgo cardiovascular e índice de bienestar. Evaluador de síntomas. Para obtener con la ayuda de la Inteligencia Artificial un diagnóstico orientativo de lo que te ocurre en ese momento. Tómate el tiempo necesario para responder a todas las preguntas. No utilices este servicio en caso de emergencia. Tendrás tu informe disponible al finalizar la evaluación en el apartado Personales.